En México, las personas con discapacidad son más susceptibles a no tener un empleo. Datos de la última encuesta del Inegi señalan que de los 7.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad, menos del 30% cuentan con un empleo y el resto, es decir, el 70%, se mantienen económicamente recibiendo apoyos gubernamentales o dependen de algún familiar. El rechazo los hace víctimas de la discriminación. Moisés pasó por esta situación durante muchos años y cansado de no obtener una oportunidad laboral, decidió emprender un negocio de calzado hecho con Enequén. El problema aquí no es tanto la gente, el problema somos nosotros. Si nosotros no tenemos autoestima y no sabemos lo que valemos y lo que podemos hacer, la gente no se va a dar cuenta. La gente cuando se voltea a ver la discapacidad, generalmente cuando tiene a alguien con discapacidad o cuando la sufre. Y es curioso porque cuando yo empezaba a subir los productos que hago y todo, pues no teníamos modelos, no teníamos recurso para contratar modelos. ¿Y quién? Bueno, pues salgo yo mostrando mis productos. Y es curioso que mucha gente comentaba, seguro que a las personas, a esta persona, la están explotando, están explotando esa imagen. Y pues al principio me molestaba, pero ya después me daba risa porque te das cuenta de la percepción que tiene. O sea, la gente no te ve como que uno pueda ser el dueño, pueda ser el empresario, sino que al ver esto es lo primero que pensaban. El sector empresarial se dice consciente del tema y aunque reconoce que hace falta un largo camino para la inclusión, desde la iniciativa privada, se busca que más empresas sumen a este sector vulnerable al campo laboral. De alguna manera poder incluir a la mayor, pues, el mayor número de gente posible, de acuerdo a las plantas laborales de las empresas, a gente con discapacidad, que es gente con muchos talentos, ¿no? Que desafortunadamente si tienen alguna discapacidad, como bien se dice, muchas veces tienen muchos otros talentos muy desarrollados por encima de cualquier otra persona. Entonces, creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta, sensibilizarse en este tema. Y es importante que esta gente, pues, también a manera de sus posibilidades, pues, se les puede incluir. Eso es lo importante, que se sientan productivos, que se sientan activos, que hagan cosas, porque de esa manera, pues, obviamente, pues, ayuda en todos aspectos y además generan un ingreso. Se estima que en Yucatán hay más de 100 mil habitantes con discapacidad y 40 mil de ellas viven en Mérida. El entender y erradicar el estigma de la discapacidad debe ser tarea de todos. La inclusión la tenemos que hacer nosotros mismos, de no dejar que las barreras sociales o las barreras físicas muchas veces nos detengan. Nosotros podemos hacer todo, no de la misma forma, pero podemos hacer todo lo que querramos. Con imágenes de Adrán Castillo, para Noticieros Telesur, Giovanni Martínez.